Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Holt, no más cloro en su piscina. Hoy nos vamos a dedicar especialmente a ayudar a aquellas personas que sufren porque sus piernas están hinchadas o tienen grasa que se llama celulitis o lipoedema. ¿Qué le podemos ofrecer como novedad científica a estas personas? Que pueden ir desde geriátricos, pacientes añosos que tienen sus tobillos hinchados, hasta una mujer de vida de relación común, un adolescente y los niños que pueden tener alteraciones linfáticas y su piecito, su tobillo, su pierna se le hincha. Entonces vamos a hablar de los cuatro pilares fundamentales para trabajar y mejorar y prevenir el linfedema y el lipoedema, que es retención de líquido y grasa. Tenés que saber tú que tienes este problema, que hay medicaciones para ello. Que si tú combinas los circulatorios para mejorar tus venas, los linfokinéticos para mejorar tus linfáticos, junto con una adecuada media elástica, que no va a ser aquella media de descanso que se hablaba antes, que tenemos que hablar hoy de una media ortopédica, de buena calidad, que te permita a ti ir por la vida elegante, se llaman medias ortopédicas porque vamos a tener mayor comprensión en el tobillo y menor hacia el muslo y hacia la entrepierna. Va a ser el efecto de un drenaje linfático. A esto le vamos a agregar ejercicios físicos, que no son los del club, son ejercicios físicos ortopédicos, linfokinéticos y ni que hablar del cuidado de la piel. Si tu piel está hinchada, tu brazo o tu pierna, aquella mujer que sufrió un tumor de mama va a tener su bracito hinchado, pero tú de pronto eres una persona común y corriente que eres deportista y se te hizo un esguince y se te hinchó un tobillo y tú quieres saber cómo saco este trastorno linfático de mi cuerpo. Bueno, te contaba la medicación, la media ortopédica, el ejercicio físico linfokinético y ortopédico, que no es cualquiera. Y ahora te voy a comentar el cuidado de la piel. Es muy interesante saber qué hacer con los callos, qué hacer con las cutículas. No te dejes cortar los callos, hay que limarlos, porque si tú hieres una piel donde está con retención de líquido y grasa, puede entrar en tu circulación un temido estreptococo betemolítico que ya lo tenemos con nosotros y generarte una infección dolorosa que es la irisipela, pierna roja, caliente y dolorosa. Entonces, por favor, callos los limamos, no usamos nada que corte. Lo mismo en la precaución con las cutículas. Y si haces jardinería, te tienes que colocar guantes y botas para que ningún yuyo te vaya a lastimar esa piel que está hinchada y con grasa. Y si haces cocina, tienes que colocar tus guantes y cuidar tu piel y tener una adecuada higiene en esa piel. No vamos a usar un jabón de barra, porque si yo uso un jabón de barra me traumatizo la piel. Vamos a usar un gel de ducha para que sea todo bien suave en esa piel que tiene líquido retenido y grasa. También vamos a tener cuidado con las alhajas, si fuera un linfedema en brazo, si es en piernas. No vamos a usar un calzado inadecuado que te apriete, que te genere más linfedema. Tienes que usar un taquito de 2 centímetros. Es muy importante usar taco. Nada de taco, no haces bombeo muscular plantar y te retienes más líquido. Más de 4 centímetros de taco en tu calzado fraccionas, rompes y tienes fragilidad capilar por el tema que te ocupa, que es un trastorno circulatorio. Así que mira todos los puntos que tenemos que cuidar para tener bien nuestra circulación venosa, nuestra circulación linfática y que tú no tengas problemas ni estéticos ni sociales como me cuentan algunos pacientes. Doctora, no voy a la playa, no uso falda corta porque me da vergüenza mostrar mis piernas. Que eso ya no pase más porque hay solución. Así que les doy las gracias por poder compartir con ustedes estos nuevos tratamientos. Quedo a las órdenes con los teléfonos que exponen en la pantalla para evacuar todas las dudas. Muchas gracias. Y en esta ocasión la doctora Rita Bernocchi aconseja a las chicas jóvenes sobre la pastilla del día después. Es muy preocupante la situación que vemos en las consultas de chicas jóvenes las cuales utilizan como método anticonceptivo la pastilla del día después, como vulgarmente se dice. Es un método anticonceptivo que debería ser usado en un caso de emergencia. Por ejemplo, en mujeres que no mantienen un método anticonceptivo, tienen una relación casual y es el mejor método para evitar que se logre embarazo. Pero no de rutina, no cada vez que tienen una relación utilizar ese método porque eso altera totalmente el ciclo menstrual. La mujer ya no sabe qué día menstrua, su menstruación varía y no es la situación ideal para poder mantener un método anticonceptivo adecuado. En ese caso que utilicen anticonceptivos habituales. Pero aquella mujer que lo utiliza en forma esporádica, de pronto es una relación casual, sí lo puede usar con muy buenos resultados. No es la mejor forma como para lograr evitar un embarazo en forma mantenida. Siempre es preferible un método más seguro como es el anticonceptivo. Hoy los anticonceptivos son de bajas dosis, son muy bien tolerados y no afectan la vida reproductiva de la mujer. Al contrario, evitan el embarazo con buenas condiciones futuras para la paciente. Podemos honrar a las personas mayores teniendo, si un día lo necesitan y un día lo quieren así, porque hay mucha gente que le gusta vivir solo, que le encanta la soledad extrema y pueden hacerlo, si bien es muy poco el porcentaje, la gran mayoría con la soledad se deprime y demás, esto es lo que sabemos, los estudios que hay hechos sobre la soledad, la vejez. Nosotros lo que le decimos a la sociedad es, tenemos que de una buena vez honrar a las personas mayores y seguir encontrando estos espacios y estos lugares para cuidarlos cuando sea necesario. No sentirse sola, no sentirse sola porque hacer las cosas y ir para esto y lo que ya después no poderlo hacer, entonces lógicamente tenía que buscar compañía de estar acompañada, que me ayudaran y acá totalmente sí, es otra cosa, es una casa grande, es hermoso, me encanta. Yo si puedo ayudar, ayudo también ahora, en algo, en levantar las cosas de la mesa y eso, siempre estoy con una mano puesta para poder ayudar, me siento útil. Consultamos a la doctora Virginia Rodríguez sobre las causas del dolor cervical. Las causas más importantes son posturales, sobre todo las personas que trabajan en escritorio, pero por supuesto hay también otras traumáticas y otras patologías degenerativas que se van produciendo a lo largo de la vida, a veces por sobrecarga, por esfuerzos, por microtraumatismo, que es una causa frecuente también de esta patología, lo que ocasiona un dolor a nivel cervical, en el cuello, a veces de una entidad preocupante que llevan al paciente a consultar en repetidas oportunidades, por supuesto buscando la causa de ese dolor y a consumir una gran cantidad de medicación, lo que trae aparejado otros daños en otros órganos, como el estómago, el intestino, que son los encargados de metabolizar esa cantidad de carga farmacológica. Desde la acupuntura tenemos una herramienta muy importante para controlar este tipo de dolor y hasta que desaparezcan. Siempre, por supuesto, teniendo en cuenta que hay que buscar la raíz de la patología, estudiar al paciente, hacer placas, resonancia magnética o lo que sea necesario para descartar cualquier patología orgánica. Una vez que empezamos a trabajar con acupuntura, la persona siente inmediatamente un alivio desde las primeras sesiones, una relajación a nivel muscular, porque ese dolor original trae otros puntos de dolor a nivel dorsal y lumbar por la alteración de la arquitectura muscular, por la pérdida de la tensegridad en los músculos de sostén. De esa manera, el paciente mejora rápidamente su calidad de vida y puede reintegrarse a sus actividades y a las actividades también deportivas, que muchas veces son dejadas de lado cuando aparecen estos cuadros de dolor. En estos días de mucho calor, de mucha exposición al sol y que estamos al aire libre, es muy, pero muy importante usar el protector solar factor 50 y más. Y muy importante, nuestros niños, elegir un protector solar que los cubra de los rayos del sol, del agua del mar, del agua de la piscina y no olvidarse del gorro y los lentes de sol. Disfruta el verano con salud. No todas las patologías de cadera deben ser operadas. Así lo expresa la doctora Jacqueline Morales. Es fundamental el diagnóstico con el paciente, el diagnóstico clínico radiológico. Artrosis grado 2, grado 3, pueden salvarse. Consulte, consulte con su médico especialista en medicina regenerativa. No todas las caderas, todas las articulaciones coxofemoral tienen que ser operadas. Y sobre todo en pacientes jóvenes, nosotros sabemos que hoy por hoy las ortesis duran solo 10 años. Entonces tenemos que tratar de llegar al paciente y darle la resolución para que esa articulación sea lo más biológicamente posible siga funcionando y que no vaya a un quirófano. También otra cosa que queremos dejar y que queremos tratar de expulcar en el pueblo uruguayo, en la población uruguaya, es que todo tipo de artrosis se hereda. Sobre todo artrosis a nivel de cadera, a nivel de rodilla. Entonces, si nosotros tenemos un paciente de 50 años en donde vamos a tener consultas por un sobrepeso o por dejarte articular o por múltiples traumatismos que ha tenido debido a un deporte, también la causa genética influye. Entonces, si un paciente a los 50 años nos consulta, tenemos que tratar de ver sus hijos o sus hijas. Y si muchas veces no tienen sintomatología, muchas veces aparecen hallazgos radiológicos con una radiografía simple. Y quizás cuando ese hijo o hija tenga la edad de este paciente que hoy nos consulta, no tenga esos problemas. Presentó CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Para mi familia, siempre lo mejor. HOME. No más cloro en su piscina. Para liberarnos y eliminar definitivamente los molestos mosquitos sin utilizar veneno ni repelentes, les recomendamos utilizar la raqueta eléctrica recargable de Galeot.org. Un dispositivo que mata todo tipo de insectos voladores en el acto. Es simple, segura, efectiva y a la vez muy entretenida. Solicítela en nuestra página web de Galeot.uy o llame al 092-133-700. Los ojos cambian la manera en que nos conectamos con la vida. Eso lo tenemos presente en cada consulta y nos motiva a seguir por este camino. Porque cuando se trata de lo importante, vemos lo mismo. ¿Qué tenés que hacer bien para que el calor no te haga mal? Tomá mucha agua, al menos 2 litros por día, y elegí comer frutas y verduras. Evita el sol directo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Trata de mantenerte a la sombra en lugares frescos y ventilados, con ropa clara y liviana. Y prestale atención a niños y adultos mayores, que son los más vulnerables frente a un golpe de calor. Recordales tomar agua con frecuencia. Ahora que sabés, contalo. Si todos hablamos del calor, nos cuidamos más. En esta oportunidad queríamos dejarles algo que nos parece siempre muy importante y que hay que ir reafirmando día a día, cada uno de nosotros, con nuestro grupo familiar y con nuestros seres queridos, que es la prevención en salud y el desarrollo de hábitos saludables. Lo que siempre decimos que es el desarrollo de salud estando en estado de salud. Para eso es fundamental realizar una actividad física diaria o día por medio, una caminata en los 30 minutos, comer lo más sano posible en el sentido de no agregarle sal a la comida, tener una dieta equilibrada, hasta tener un consumo balanceado de frutas y verduras, tratar de sacar de nuestras ingestas, de nuestros hábitos, todo lo que son elementos tóxicos, como el consumo o el hábito de fumar, el consumo de alcohol, ni que hablar y por supuesto que el consumo de cualquier tipo de droga, que como todos sabemos son perjudiciales para la salud, si bien estos son elementos que muchas veces parecen naturales, es muy importante tenerlos siempre de manera concientizada, en el día a día, para de esa manera poder cambiar nuestros hábitos y llevarlos hacia hábitos de vida saludable, dado que eso es lo que nos va a poder permitir tener una mejor calidad de vida a nosotros, a nuestro núcleo familiar y a nuestro entorno, y de esa manera construir salud. No nos olvidemos siempre que la prevención de salud es un trabajo del día a día, pero que genera resultados muy importantes. Una vez que la enfermedad ya está manifestada o sea generado, solamente podemos tratarla o tratar de controlarla, pero muchas veces la misma viene para quedarse. La manera de evitar esto es generar prevención y los hábitos de vida saludable son una columna fundamental en este hecho. Y desde Círculo Láser nos informamos con la doctora Rosina Cesio sobre el terigion. El terigion es un bulto sobrelevado que aparece en la esclera, la parte blanca del ojo y que puede invadir la córnea. Muchos pacientes consultan porque notan en la parte nasal un enrojecimiento y sobre todo cuando hace mucho calor o el ojo está seco, se pone muy rojo, irrita y molesta. El terigion crece e invade la córnea. Cuando invade la córnea ya puede dejar una cicatriz que después es más difícil sacar durante la cirugía. ¿Cómo se produce? Las personas que trabajan en el campo o están expuestas a luz solar generalmente tienen mayor predisposición a este tipo de patología y nuestra recomendación desde el Círculo Láser es que cuando estemos al sol usemos lentes protectores y los pacientes que tienen terigion o que alguna vez se les haya puesto rojo o amarillo puede ser la parte nasal del ojo, también puede aparecer en la temporal pero es más frecuente que esté en la parte nasal. Se pueden poner lágrimas para hidratar y protección solar con lentes para producir menos irritación y recuerden que si se le quiere operar, se puede operar. Puede regresar pero con técnicas muy precisas, con injertos de limbo o membrana amniótica que son sustancias o procedimientos que uno usa para disminuir la chance de recidiva. Esta cirugía tiene una rápida recuperación y es importante en esos pacientes que tienen astigmatismo porque el terigion aplasta la córnea y produce astigmatismo lo que genera una mala visión. Por lo tanto recuerden que el terigion se puede sacar con cuidado y con resultados excelentes. Los esperamos en Círculo Láser y recuerden que las charlas informativas son sin costo. Y en este espacio dedicado a la sexología clínica, el doctor Antonio Balatti nos habla sobre la disminución de la actividad sexual en la pareja. Insistimos siempre en la pareja y es un buen hábito que se está creando que sobre todo la mujer está llevando ahora al hombre de la mano a la consulta. Muchas veces excusados en la falta de tiempo, en mucho trabajo, en los niños, en diferentes mecanismos de defensa que tenemos los hombres para lentamente ir dejando de lado la actividad sexual. Y la pareja muchas veces por no incomodar, porque su pareja ha trabajado todo el día, porque se quedó con los chicos, porque tuvo un problema en el trabajo, no se habla desde el punto de vista de por qué no se está teniendo o por qué ha disminuido esa actividad sexual en la pareja. Si bien los dos muchas veces nos llegan a nosotros inconscientes, se están dando cuenta de que consciente o inconsciente a veces se está dejando de lado la parte sexual, pero con el pasar del tiempo lo van a notar. Es importante en este caso que lo hablen, porque quizás la mujer, con no preguntarle a su pareja qué es lo que está pasando, está ocultando alguna enfermedad de él que realmente puede ser orgánica. Entonces, el abordarlo juntos hace que se pueda consultar de manera conjunta al médico como está surgiendo. Y muchas veces podemos ver, a veces es la mujer que determinada edad tiene alteraciones en la lubricación o le duele o prefiere evitar por diferentes razones orgánicas, como decimos dolor, sequedad vaginal, falta de deseo, y deja que el hombre tome la iniciativa. Y si él también está pensando lo mismo, está pensando que ella no quiere, que ya se perdió la química esa que había. Entonces, cada uno piensa por su lado de que el otro no está queriendo tener actividad sexual y eso se va alargando en el tiempo. Entonces, le decimos a las parejas, sobre todo a las mujeres, también a los hombres, que estén atentos, que lo puedan dialogar, que es lo que nosotros le llamamos erotizar la pareja. Poner un stop y poder hablar libremente de la sexualidad. Pueden concurrir junto al médico especialista y le va a dar una visión global, tanto de él como de ella, de qué es lo que puede estar pasando y en conjunto podemos volver a tener aquella sexualidad de cuando se comenzó la relación sexual, que es posible y realmente muchas veces las parejas quedan sorprendidas con los resultados obtenidos. Y en esta oportunidad, desde Farmeco, Leonel Chávez, se refiere a los complejos homeopáticos naturales. Les recordamos que en Farmeco también tenemos una amplia gama de productos homeopáticos que son los llamados complejos homeopáticos estándares. Son formulaciones que ayudan en patologías comunes, patologías como desde un asma, una bronquitis, una acidez otomacal, alergias en general, ácido úrico, cálculo de vesícula, cálculos renales, cálculo de vesículas, cataratas, insomnio, depresión, o sea, todo tipo de patologías comunes. Siempre va a haber una fórmula de Farmeco que seguramente va a ayudar y de una forma siempre natural, sin contraindicaciones. Simplemente nos visitan y bueno, estamos allí para encontrar la solución y para ayudar en lo que sea. La adolescencia es un periodo crucial del neurodesarrollo. Ocurre una cantidad, cantidad de cambios de conectividad cerebral que lo preparan al individuo para una vida independiente, autónoma, reproductiva. Así como la primera infancia y el embarazo es un periodo crítico para asegurar que el individuo en cuestión se vuelve una persona plenamente desarrollada y saludable para él y para su sociedad. De la misma manera, la adolescencia es otro periodo crítico muy importante. En la adolescencia, la corteza prefrontal no ha madurado aún, pues es la última región del cerebro en madurar. Y siendo la corteza prefrontal el lugar predilecto de la toma de decisiones conscientes y maduras, esto nos explica de por qué el adolescente tiende a tomar decisiones rápidas, impulsivas, muchas veces muy influidas por sus emociones, por sus pares que lo rodean, el cerebro adolescente va adquiriendo una extrema sensibilidad a la dopamina. Y por tanto, su relación con todo tipo de recompensa, con reconocimiento social, es extremadamente sensible, ¿no es verdad?, y delicada. Por otro lado, este aumento de la sensibilidad a la dopamina es absolutamente importante para una cantidad de aprendizajes, de patrones, de conductas, de funciones motoras, que obviamente adquieren un pico máximo en la adolescencia de performante. Porque el adolescente en sí tiene un potencial increíble, enorme, siempre y cuando no sea destruido activamente por críticas constantes y negacionistas y conductas destructivas hacia su persona. La adolescencia es un periodo de neurodesarrollo absolutamente normal y necesario para que un individuo pueda ser un ser responsable, maduro e insertado en la vida social que debe ser apoyado no solamente por la sociedad, por los educadores y por la familia y que da como resultado un individuo maduro y pleno. HOLD, NO MÁS CLORO EN SU PISINA Muchas veces durante las vacaciones o en el camping, el calor se convierte en un inconveniente que no nos permite dormir. Para que salga con tranquilidad, tenemos para ofrecerle el mini ventilador de Galeot.uy. Un dispositivo práctico, eficaz y económico que tan solo con cargar la batería con un cable USB tendrá aire fresco por más de 6 horas y además cuenta con una linterna para que la oscuridad no sea un problema. Solicítelo en nuestra página web de www.galeot.uy o llame al 092-133-700. El tratamiento y la prevención del síndrome metabólico es el tema que ha seleccionado para hoy nuestro asesor el Dr. Leonardo Santi. Con respecto al tratamiento del síndrome metabólico, lo primero y lo fundamental es la prevención. Si nosotros logramos que la población y las personas tengan una alimentación saludable, realicen ejercicio físico y no aumenten de peso, es muy difícil que desarrollen un síndrome metabólico. Pero si a la consulta llega un paciente ya con el síndrome metabólico instalado, debemos interrogar cuáles son los factores que predisponen a la aparición del síndrome metabólico, debemos realizar un buen examen físico y debemos realizar exámenes paraclínicos para detectar todas las alteraciones en la glicemia, resistencia a la insulina, debemos ver cuáles son los factores y los elementos del perfil lipídico que se encuentran alterados, triglicérida, colesterol. Con respecto al tratamiento, se deben tratar cada uno de estos componentes, de los componentes del síndrome metabólico. Tratar la hipertensión arterial, diminuir los niveles de glicemia, en todo caso, si detectamos una resistencia a la insulina, también debemos tratar la resistencia a la insulina. Pero, sin duda, que el pilar fundamental del tratamiento del síndrome metabólico es el tratamiento higiénico-dietético. Debemos promover en nuestros pacientes una adecuada alimentación, bajas en grasas, en sodio, favorecer el ejercicio físico y que de esta forma, con una adecuada alimentación y ejercicio físico, logren descender de peso. Para informarnos y para saber cuáles son los beneficios que otorga la hidroterapia de Colón, convocamos a la doctora Rita González. Este tratamiento es un tratamiento donde se realiza una limpieza del intestino para lograr la desintoxicación del organismo. Las personas generalmente se favorecen de este tratamiento cuando tienen cefaleas intensas, migrañas, distensión abdominal, problemas de tránsito intestinal como estreñimiento, diarreas, síndrome de intestino irritable, en los casos de diverticulitis aguda o crónica, también cuando necesitan bajar de peso y hacen la dieta y no le da resultado porque también hay un trastorno de la flora que no lo está favoreciendo. Cuando tienen que hacer una preparación para un estudio, como por ejemplo la fibrocolonoscopía, en el caso de la ecografía abdominal o otros estudios imaginológicos, donde va a poderse ver mejor el resultado del estudio. Generalmente todas las personas se favorecen del tratamiento porque la desintoxicación es buena para todos y eso hace que mejore hasta el estado de ánimo de la persona, como cuando estamos irritables o cuando estamos agotados, con fatiga mental, etc. Eso también puede ayudarnos. Nuestra asesora en odontología, la doctora Laura Sánchez, se refiere a la prevención en salud bucal. Es muy importante, más de lo que el paciente se imagina, una vez que termina el tratamiento, pasar una etapa de mantenimiento para que lo que hicimos sea bien longevo en el tiempo. Pero que antes de eso, la prevención es fundamental. Es muy, muy importante que tengan la rutina de ir al odontólogo y consultar para curarse en salud. La prevención es la base para mantenerse en salud. Hay muchas enfermedades que no nos avisan, que son silenciosas y que se manifiestan en la boca. Entonces, al acudir al odontólogo, algo como para un control, algo de rutina, nos puede alertar sobre alguna patología. Recordemos que la boca no es una cajita que esté aparte en todo el organismo, sino que está relacionada muy, muy íntimamente con todo el cuerpo. Y como dijimos, que hay enfermedades que se manifiestan a través de la boca, es fundamental prevenir con controles periódicos. Es lo que recomendamos y lo que le pedimos, tomarse el tiempo para llamar al odontólogo y realizar un chequeo o un control para justamente prevenir cualquier enfermedad silenciosa que como no duele o no lo notamos, puede estar avanzando y no nos damos cuenta. También tenemos señales como puede ser el sangrado, algún diente que cambie de posición. Eso también nos está indicando que puede haber una enfermedad. Bueno, los esperamos para las consultas y no olvidarse que prevenir es fundamental para mantener la salud. Consultamos al doctor Federico Machado sobre por qué se debe capacitar a la comunidad en resucitación cardíaca básica. El causante del paro cardíaco es una arritmia maligna, llámese fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Y la desfibrilación lo que hace es otorgar un choque eléctrico al corazón del paciente para cortar la arritmia y así el paciente sobrevivir. La cadena de supervivencia son todos los pasos por los cuales nosotros logramos una resucitación exitosa. Y son cuatro eslabones de esa cadena que ahora los voy a nombrar. El primer eslabón es el reconocimiento y la identificación del paro cardíaco y a su vez el pedido de ayuda. El segundo eslabón es la realización oportuna de maniobras de resucitación cardíaca básica. El tercer eslabón es la desfibrilación precoz y el cuarto eslabón son los cuidados pos-resucitación. En Uruguay tenemos un tiempo de llegada de la emergencia móvil de entre 6 y 8 minutos el cual tenemos un tiempo muy bueno cuando lo comparamos a nivel mundial. Pero contestando la pregunta con lo que comenzamos la nota de por qué debemos capacitar a la comunidad en resucitación cardíaca básica y en momentos de mundial tenemos el concepto de que el partido este se juega en la cancha y en la cancha de la comunidad porque vamos a repetir los eslabones de la cadena de supervivencia que ocurre habitualmente siempre en la comunidad. El primero es la identificación, el reconocimiento de la situación de paro cardíaco y el pedido de ayuda. La segunda, el segundo eslabón de la cadena es el inicio de masaje cardíaco externo de la reanimación cardiopulmonar básica y el tercero es la desfibrilación precoz. Son esos tres eslabones que siempre ocurren casi siempre en la comunidad por lo cual, siguiendo a una ley que hace muchos años ya está promulgada es la 18.360 la cual habla del acceso público a la desfibrilación en el cual estamos haciendo punta dentro de las políticas de salud en Uruguay esta ley ha hecho posible de que a lo largo y ancho del país tengamos más disponibles desfibriladores externos automáticos y a su vez tengamos mucha gente capacitada mucha gente capacitada en que esta cadena de supervivencia se active rápidamente y se mejore la supervivencia del paro cardíaco. Deseando que culminen felices y con mucho amor esta Navidad les recordamos que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!